Sherwood Anderson por Harold Bloom, 1876-1941. Desde el punto de vista histórico, Sherwood Anderson ha sido una figura importante para el desarrollo del cuento americano durante las décadas de 1920 y 1930. Influido por el naturalismo de Theodore Dreiser y por la prosa experimental de Gertrude Stein, Anderson desarrolló un arte narrativo lo suficientemente personal como para convertirse en vina decisiva y temprana influencia para Ernest Hemingway y William Faulner, aunque ambos, más bien ingratamente, acabarían satirizándole. Los obsesivos personajes grotescos de Anderson, cada uno de ellos atrapado en su propia perspectiva son, por lo general, los protagonistas de sus historias de mayor éxito. Pero el cuento de Anderson que más me gusta, Muerte en el Bosque, trata de un personaje que ha sido una víctima toda su vida y con tan escasa conciencia de ello que no puede ser considerado grotesco. Muerte en el Bosque, relato tardío publicado en 1933, narra la triste historia de Ma Marvin, una mujer pobre y sola, de la que se han aprovechado toda la vida. Anderson ni le rinde homenaje ni se compadece de ella, pero la transforma en su conjurador poema en prosa. Algo tan completo tiene su propia belleza. El narrador, claramente un sustituto de Anderson, experimenta su propia transformación en un artista a la vez que se inicia su despertar sexual con la contemplación del cuerpo congelado de la anciana, de un extraño aspecto blanco y adorable como si hubiera vuelto a ser una niña. Al releer Muerte en el Bosque, después de haberme enfrentado a él y haberlo enseñado en mis clases, por vez primera hace medio siglo, he sentido que me impresionaba y estremecía. Al centrarse en la visión que el narrador ofrece de la muerte de Ma Marvin, Anderson reduce su muerte a sus consecuencias estéticas que sirven de material para la historia. El narrador se aprovecha de la anciana tanto como los humanos y los animales se han aprovechado siempre de ella. Uno espera hallar algo de ironía en esa conciencia de la culpabilidad del artista en Muerte en el Bosque, pero no la hay. Esa ausencia indica la pureza de Anderson como cuentista y también sus limitaciones.